El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, informó que el contrato de software Espía Pegasus tuvo un costo de 32 millones de dólares, lo cual fue gestionado en el 2014 por Tomás Cerón, quien se desempeñaba como director de la Agencia de Investigación Criminal. Durante la conferencia de prensa mañanera, el funcionario detalló cada una de las acciones realizadas y que el contrato se estableció con la empresa israelí NCO Group. Como ha mencionado el señor presidente de la República, se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus. El grupo Tech Bull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que el grupo Tech Bull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NCO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Además se dejó en claro este día en la rueda de prensa que en la actual administración no se han contratado estos servicios, debido a que el gobierno de México está en contra de espiar a los ciudadanos. Con la información de Marisol Mateos, Noticias TVT.